Sí, mire, licenciado, que yo vengo porque trabajé un promedio de cinco años y medio casi en Copeco como auxiliar prehospitalario, como dice mi contrato. Desafortunadamente, por designios de la vida, a mí me dio COVID en aquel entonces, y siempre prestando servicio y posteriormente a eso, secuelas, me dio un ACV o un derrame. Lo que a mí me terminó impidiendo seguir laburando. De hecho, tengo una nota por parte del Seguro Social, de lo cual me discapacita, ¿verdad? Por invalidez, ¿verdad? Por no poder trabajar, por mis movimientos. Entonces, la empresa tomó a bien pagarme el porcentaje que me tocaba por un tiempo prudencial, pero la denuncia mía es, y pido el apoyo ante todo, con todo el debido respeto, a mi contralmirante José Fortín, quien es el señor ministro de Copeco, para que me apoye, ¿verdad? Porque a partir de junio de este año dejaron de pagarme mi dinerito, que me servía mucho, porque yo desafortunadamente ya no puedo trabajar, yo no puedo trabajar en ninguna empresa por mi situación patológica. Y yo le pido a mi general Fortín que me apoye, pues que me ayude, que tome las cartas en el asunto, para que me den la resolución que me puedan dar, pues, para que me den dos cosas. Uno, lo que me corresponde, si me van a cancelar mi acuerdo, o si me van a seguir pagando lo que me tienen que pagar por mi discapacidad. Y lo tercero, pues, que yo tengo un dinerito guardadito que me debitaron de mi sueldo cuando estaba activo trabajando en Injupen. Y yo no puedo retirar ese dinerito que de repente me puede servir para emprender un negocio propio, ¿verdad? Porque yo no puedo trabajar en ninguna empresa. Y no me la dan porque en empresas no me ha dado ninguna nota, ya lo he exigido aquí en San Pedro Sula, con la licenciada Silvia Azucena Santos, que es la encargada de recursos humanos en San Pedro Sula. Y, pues, ella muy amable me recibe y me atiende, pero no le dan solución desde Jusigalpa. Y quiero que me apoyen en ese aspecto porque yo no puedo estar sin dinero. ¿Ya ha hecho todos los trámites legales? ¿Ha solicitado, ha hecho demandas respecto a la falta de pago de subvención? Es correcto. Mire, yo me apersoné hace unos meses atrás al Ministerio de Trabajo, de lo cual el abogado muy amablemente me atendió, que es el jefe de los inspectores, y me dijo de que poco o nada me pueden ayudar en el Ministerio de Trabajo por mi situación civil. Y él me recomendó que fuera a CONADE, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en San Pedro Sula, lo cual lo hice, que aquí tengo la nota de acuso de recibo. Y una de las abogadas de ahí me está apoyando, ya habló allá, le dijeron la misma cantaleta que me dicen a mí, lo mismo. Le dijeron a ella que sí, que ya está en proceso, ya está en proceso, ya van cuatro meses y no me han dado solución. Entonces, yo lo que necesito es que me apoye, pues, mi contramirante, pues, que ponga sus oficios ahí para que me solucionen eso pronto, pues, porque yo necesito, de una u otra manera, dinero. Ya ha agotado todas las instancias legales. ¿Qué es lo que procede? ¿Qué hará ahora, además de interponer la denuncia? ¿Y qué espera, cuánto tiempo espera que el contramirante Fortín le escuche? Bueno, yo voy aquí, pues, ya proceder legalmente contra la empresa. No me gustaría, la verdad, porque ya depende de la conciencia de mi general o mi contramirante Fortín, que me apoye en ese aspecto, porque para empezar, contratar a un abogado significa gastos económicos, cosa que no lo tengo, porque no estoy percibiendo nada. Entonces, pero yo estoy viendo, yo solo fui a CONADE y yo sé que en CONADE me están apoyando para meter presión. Lo único que yo necesito es que en el alto mando de COPECO, pues, me apoyen y que agilicen mi situación para yo poder tener alguna solución para mis ingresos. ¿Verdad? Porque ya no hay lo que hacer, pues, no, 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 no agarro, no puedo trabajar, no, no, no. Y yo, pues, he sido una persona que por muchos años me he dedicado al servicio de la comunidad, a Don Orenba, primero empecé en el 83, en Cruz Roja, en base 4, y en el 93 empecé en bomberos, actualmente sigo siendo bombero a Don Orenba, y he prestado servicio a nivel nacional. ¿Verdad? Entonces, yo quiero, ahorita por mi situación patológica, acaso no he podido prestar servicio, por lo mismo, ¿verdad? Pero cuando me siento fuerte, voy y sé que algún granito de arena aporto para la ciudadanía. ¿Verdad? Entonces, yo quiero, ahorita por mi situación,